Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Zedmeed, vamos a ver qué tal chicos, más tres irones en la descripción, como siempre. Vamos a ver qué tal, nos toca contra Chogazú. Vamos a jugar el jugo defensivo, porque es que contra un Chogazú. Aunque si no me equivoco, creo que lo acaban de nerfear un poquito, o no, creo. La verdad es que no lo sé. Es que no he leído bien los cambios, así que, ni puta idea. Bueno, vamos a ir al farm y ya está, tío. Su jungla es Bane. Bane jungla. Tampoco quiero pulsar mucho. Vale, básico, oye. Joder, qué silencio, jo, macho, que alcance tiene el silencio. Madre. Creí que no me daba ni de coña, buen día. Vale, como le esquivé el silencio ahí, eh. Me fui moviendo. Joder, pendejo. Vale, por el momento no va mal la cosa. No va mal. Ah, mierda, me dio un torretazo, tío. Toma. Vale, lo más seguro es que esté Bane por aquí, eh. Hay que tener cuidado. El jungla lo más seguro es que venga. Hay que tener mucho cuidadito. Tengo miedo. Tengo miedo. Joder, la torre, coño. Asquerosa. Hay que no se farme esto tampoco. Hmm, no está mal, no está mal eso. Vale, Bane está en top, subiendo. Vale, perfecto. Vale, nos vamos a base. Se ha ido el campeón enemigo. Así que antes de irnos a base, pulseamos y así toda esta oleada la está perdiendo. Turururú. No me llega, bueno, me pillo botas. Y ya está. Vale, le saco el doble farm, así que guay. Vale, sí, sí. Creo que sí, se lo matan, yo creo. ¿Ves? Ahí Riven se tendría que haber ido. Para detrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Coño. Casi lo pierdo. Me he dicho, está más perdido tú. Quería jugar un ratillo con el lino. Puto silencio, eh. Ahí la he cagado tú. He hecho el tonto. Y me salió, bueno. Eso sí, ha gastado tu hermana. Vale, que he hecho gas, ¿no? Y ya sabéis que se lo va regenerando, pero... Pero bueno, al menos. Uy, no le he dado al niño. Voy a guardear ahí. No vaya a ser que Bain venga por aquí a esa gafla sin empotre o cosas así. No le he sido un puto pelo. Es que se regenera muchísimo el cabrón, tío. Qué asco. No le he dado. No le he dado. No le he dado. No le he dado. Lle he dado. Marjada, ¿no? jaja, si es que contra un chaval es un coñazo porque no aguanta ni nada el cabrón es que mira como lo regenera el cabrón, que asquito tío ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Hijo de la gran puta Joder Ay, Dios, bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada, cosas que pasan La hostia, tío, no me lo esperaba para nada, tío Joder Madre mía, niño, madre mía Mmm... Sí, va, estaba pensando en pillarme El... El sorbe maleficios Pero bueno Tampoco voy tan tan mal, si fuera peor Entonces sí me lo pillaría de primera Pero nada, tampoco voy tan mal, así que bueno Un poquito más de daño, así que va para cuando Nos banquee este Ah, he perdido el gordo casco Vas a pulsear y vamos a intentar Gankear alguna línea Oh, mira Voy a guardar ahí Es buen ward Vale, no tiene ulti Oh, buenísima Bueno, esa cárcel, tú Penan, 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 penan Ah, qué pena, tío Hay un puto comien Hay un puto comien Vale, perfecto Está bien Me quedé sotto a minion Que no se llega Vale, ha sido ward, ha sido ward Bastante ward nada más Vale, perfecto A lo mejor Morgana tendría que abrir a mid En vez de haber ido De haber tirado a bot Sí, vamos a pearnos Esto Vale, no tenemos mucho más oro Vale, y no he roto a minion Así que perfecto Hemos roto a bot Un saludo, un saludo de este Vale, un saludo de fly Luna, un besito I'm puto comien I'm puto comien Oh, oh, oh Pues nada, chicos Pues nada No sé qué coño ha hecho ahí El melón este Wow Ay, joder Dios, me subió el W sin querer Tío, se me ha ido el dedito Ahí en plena acción Me he visto muerto de cojones Estoy viendo el flash ulti Es que lo estoy viendo Así que paso Es que Lo estoy viendo Es que el puto Me he ido muy pronto a base Así que bueno Mejor que nada Pues botas Hay un puto comien Hay un puto comien Hay un puto comien Hay un puto comien Fuck Fuck No, no more ni de coño No, lol Y no more No, 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 no Qué coño Qué coño Joder Lol No me los he esperado para nada Lol Dios, me queda nada el macho Hostia puta niño Muy buena ahí, Mao Mucho, Mao Me ha hecho bien Me gustaría haberme pillado esto Pero bueno Ya que no me llega Pues Pues coño Ahí Madre Pues eso, chicos Ahí no sé si os habéis dado cuenta Pero Al darle a Vayne Lo que he hecho es Antes de darle la E Un básico Entonces la E, ¿vale? A ver si ganáis un poco de timing Uy, qué madracha Pero hay que tener la W He tenido muchísimo OCD La W, tío Pero un huevo 76-87 Bueno Me saca Farm Pero al menos Es que no le quito una mierda Y lo poquito que le quito Lo regenero en cero coma Así que Malpaiso Ese guardio Ay, Dios Qué postearme, tío Madre mía Qué feo Es que me va mal Menos mal Que he hecho Hijo de Qué asco Qué asco de chan, tío Es que he dicho Si no he hecho la ulti Es porque no tenía mana Y digo Yo creo que no Y mira Y la regenera el cabrón Qué asco, tío Tengo una puta de oros Lo que quería hacer era W Que solo se hace ahí A distancia y ya está Pero, joder Me la he hecho con ese flash Qué pena, tío Qué pena Pero, bueno Cosas que pasan, chicos Así es la vida 1-4, va Estoy jugando aquí con cuatro colegas Y siempre el Giri, tío Joder Lo hace súper mal, tío El gordito era mío, cabrón El gordito era para mí Oh, buenísima Magnés Ay, no tenía energía para ver Vale, perfecto Vámonos Todo calculado, chaval Di que sí Llega a dar esa cárcel Y me entro Vale, se ha creído que iba Ya no tiene el suelto Pen, 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 pen Coño Joder ¿Es esto un tío? Macho Ha durado ahí medio siglo tío Con la puta de oros tío Ah que mal tío Que no me deja usar ni el Yowmoon ni la ulti tío Pero bueno Cosas que pasan Bueno ese oros me da 4-3 Tiene que meter bastante al calma No me jodas tío No me jodas tío No me jodas Ah que putada tío No tenía que haber vuelto Que si no no es divertido chicos No tenía que haber vuelto No se por qué coño he vuelto Buenísima esa cárcel No LOL Que fail tío No estaba mirando o algo LOL que pena tío Que pena No se va por el drag Pero vamos Vamos a por el drag Que pena Que pena que no nos llegue tío Ya que no nos llega Vamos a pegaros una espada Y ya la siguiente vuelta Pues espero que nos siga Cago juega a Urbode He estado jugando con Urbode En el streaming Hace un rato Tres veces o cuatro Juego con él Así que Ya he jugado bastante No me jodas ¡Qué cabrón! Ahí me ha chodido, ahí me ha jodido. Es que yo no tengo idea, tío. Ah, ya no hubo una mierda. ¡Coño, Pink! ¡Hostia! Miedo me da este Pink. Yo sigo a patita, yo no me fío un puto pelo. Bueno, pero es que no tengo vida, tío. No tengo nada de vida. Vale, ha sido guardado. Se ha salvado. Menos mal, tío. Menos mal, niño. Defender eso. De nada. Yo me iba a ir. Me iba a ir a base, vale. Nos lleva para esto, perfecto. Vamos a piarnos esto. Que ese chocard me da miedito. Es una gran cosa que la gente hace. No, no, no. ¡Pan pan pan pan! 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 Hostia Que cojo Y yo mirando El chat Algo último Porque es que me mata Casi Al final me matan La puta de oro Y no por mirar el chat Del streaming Cabrones Me cago en la puta Que fail el mio tío No me lo esperaba tío Estaba mirando ya el chat De repente me encuentro ahí un corki Y digo what Hostias Tío pues nada Joder Me dejó fino eh Ay dios Fuck Tío me cago en la puta tío No me esperaba ese corki para nada tío Me ha asustado y todo Es que yo no Eso de meterse ahí Riven no ha hecho nada eh Eso sería verdad Hijo de puta Me ha pillado a mi A puto Asqueroso No me ha pillado a mi Vale, ha molado, ¿eh? Ha quedado chuli. Usamos la línea esta un poquito, pero con cuidado porque están todos vivos. Vale, Corki Top, Chogaz Mid... Vale, Kenen, mira, 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 está por aquí. Estoy jodido, hay que tener cuidado aquí, ¿eh? En serio, Riven, tía, que es tu línea, cabrona. Ay, Dios. No, yo es que... voy a ir a bot. Me gustaría pulsar eso un poco, pero tampoco puedo hacer mucho. Al menos pulsar esta línea un poco. Cuidado, no os peleéis, chicos, que no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. Joder, tío. Bueno, Riven la acaba un poquito. Bueno, yo estoy yendo, pero es que... Lo... ¿Cuánto me ha quitado? Joder, tío. La hostia. No creí que me fuera a matar con la ulti... Teniendo esa vida ni de coña, tío. Está clarísimo que en todo caso me dejaría un trocín, un poquito y tal, pero no creí que me fuera a matar ni de coña, tío. No sé si tenía lo que doble, ¿no? Lo que doble la... La yo como que digo. Ay, Dios. Uh, buenas... Buena cárcel. Buena cárcel. Ah,Will. Sí. au No, no me hagan nada. Vale, no me he hecho casi nada la ulti. Ay, qué pena, lo habéis visto, ¿no? Justo al final he tirado... He vuelto a mi sombra, pero me ha ido un básico de Vayne. El último básico. Qué pena, tío. Tenía que haber hecho... Le tenía que haber dado a la sombra de la ulti un segundito antes. Pero bueno. No pasa nada, chicos. Así es la vida. Vale, a ver. Hombre, sinceramente, son muchísimos tanques. Incluso antes que esto me tendría que haber pillado esto, pero bueno. Voy a ir a por la cuchilla negra. Es que... Parece que no, pero joder, cómo aguantan los cabrones. Al menos Urbodi y Chogaz. Peor hay que tirar el ulti ahora este. Peor hay que tirar el ulti ahora este. No. Gracias por ver el video. ¡Pero, tío! ¡¿Qué?! ¡Cojones! ¡Hijo de Dios! ¡Qué bestialidad, chaval! En nada, en dos segundos, tío. Digo, ese ward tiene que ser mío, tío. No me jodas, tío. No creí que me fuera a meter tantísimo, tío. Joder, qué asco. Yo flipo, tío. Puto Urgo, tío. Está fuerte. Está re derrotísimo el nuevo Urgo, tío. ¡Ay, Dios mío! Tiene que hacerle algo, eh. Tiene que mezclarle un poquito porque... ¡Joder, la hostia puta, loco! ¡Madre mía! Estamos yendo, estamos yendo. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Me da miedo, pero estamos yendo. ¡Coño! ¡No, me jodas! Vale, perfecto. No puedo hacer mucho que lleguemos ahora. Tengo yo a humo aún. Es que no me hice un puto pelo de Seurgoth. Yo me voy ya, tío, porque, joder. Déjamelo a mí, que no tengo casi... vida. Bueno, pues nada, chico. ¡Suscríbete al canal! 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 No, yo diría más esto y esto, sinceramente, pero bueno. Hoy lo he hecho bien. ¡Hostia, no me jodas! ¡Qué pena, tío! ¡Por nada, tío! ¡Qué puta pena, tío! Yo es que no sé, sinceramente, yo no me habría ido a hacer el dragón. Es que no sé qué coño, eh. Es que no, ahora ya, bueno, hombre, no, ahora ya hazlo, pero... Es que es eso, era de ir a Mid, tío. Pero bueno. Al menos esta torre yo creo que habría caído. Si hubieran ido todos directos a Mid... Pero bueno. ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Impoto comina! ¡Impoto comina! ¡Impoto comina! Tiene aquí un ward, tío. ¡Qué asco! Ahí está. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Di que sí, coño! Vale, van a venir a por mí ahora, pero vamos, decantísimo. Ah, pues no, no han venido todos. Vale, vale, vale. Creí que vendrían todos a por mí. Veo que no. Veo que no. ¡Uy! Se me ha ido un poquito la pinza ahí. Quería saltar para... Quería saltar para aquí, no para acá. Eh, ¿se están pelando? ¡Lol! ¿Qué hacéis, tíos? Quería quitarla aquí. ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Lo que mete el cabrón, chaval! ¡Qué bestialidad, niña! ¡Joder! Madre mía, sí que mete, eh. Se va un mar. Yo no lo veo, eh. Pero bueno. Qué... Qué fila es mía esa. El silencio de los huevos. Puto silencio, tío. Cómo lo odio. Arrgh. Chasquito. Toma. Ahí le da con el doble. La doble cu... ¡Ay! Os prometo... Que no le quería dar a la W, tío. No sé por qué le he vuelto a dar. Se me ha ido el dedito. Es que no le quería dar a la W. No sé por qué, coño. Es más, no me lo esperaba. De repente, de vuelta y ha sido como... ¿Qué coño hago yo aquí? ¡Ay, Dios! Qué feo. Ay, Dios. Pero bueno. Va, estás tú que no me pilló el ángel. Bueno, pero vamos. De canteísima, tío. De puto canteo, loco. Vea, que me queda nada para el 18. Pero nada de nada. Vale, buenísima, chicos. La puta es que no tengo... El Nashor, tío. Si no, me iba a bot ahora directo. Y me ponía ya a pulsar la línea. Pero... Es que sin Nashor. Hay que tirar esta también, eh. Me la tiré esta dos. Si no... No, 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 no. No, no. Ostias. Qué susto, tío. No, no. menos no no me lo creo no 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 coño no me esperaba tío no esperaba el puto urbo tío que susto me da el cabrón ay que mierda tío que mierda si la verdad es que no sé por qué ha ido morgan ahí sola buenísima y chicos buenísima muy buena para mí jodido que se ha curado en maokai no hostias hay que tener el rostro espiritual y Y ese de los juegos bien, loco. ¿Lo habéis visto? Le he hecho la vida. Madre mía. Muy bueno que mi personaje me ha caído, la verdad. A mí me encanta, ¿eh? ¿Ves en jungla? No mucho. Pero en todo ves la hostia. Uy, creí que la había pie. Pero mátalo, vale. Yo que me alejo porque es que me llevan pillando todo el rato así. Que me meto justo en el peor momento y digo, mira. A veces que me la hagan tú. Que no vamos nada mal. No puedo morir ahora. Es la bestia Maokai. Como lo he dicho, así es que es especial. La bestia Maokai. La bestia Maokai. Vale, irá para el Riven. Bien, bien, todo está por Riven. Perfecto. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Buah, qué pena, tío. No me quería tirar la ulti, Berger. ¡No! No tenía energía. Vale, ahora sí. Quería la energía para eso, para volver ahí, donde había dejado la sombra. Bueno, al menos. Aún tengo el ángel, eh. Es lo bueno. Vale, están los dos ahí. Vale, perfecto. ¡No! Qué pena, tío. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Ahora por este. Ah, qué cabrón. Me lo movió y me jodió la Q, tú. Qué puto. Vale, muy buena, chicos. Buenísima. Vale, yo voy a bot. Yo creo que Riven rompe, sí. Llega a romper eso solo. No se me ha ido de sacudín poquito. No. Me ha ido de sacudín. No, no, no. Es que al final lo he roto, tío. Bah, yo creí que... Bah, yo creí que... Bah, tío, yo creí que lo rompía de sobra, tío. No, esto es ahora esta Vale, perfecto Uno menos Ahora voy, para allá Vuelvo Y ahora otra vez para allá Es que es la hostia este campeón Vale Me gusta Y no he matado al otro, que pena Que pena tío Pero bueno, aún no he perdido al ángel No, quita Vale Me llega a dar eso Vale, ahí, ahí Se está haciendo solo No puede, no La acaban de matar, creo ya Te mata Se ha pringado Que pena que no lo hayas grabado tío Habría quedado de puta madre Me diréis que no No, no, no Me voy a quedar el amarillo tío No, no no, no, no No, no Año Ser un abuelo Yo lo voy a empezar No 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo siento rey... ¡Ey! ¡Se ha salvado! Lo ha hecho muy bien, eh Lo he hecho de puta madre, eh Me ha salvadito la vida, niño Bueno, agarriven, pero ten cuidado que ahora van a ir todos a por ti, esto está clarísimo Ah, esta está aquí Ay, qué cabrón, me mata Se me olvidaba que tenía tantísimo... Se me olvidaba que tenía tanto rango en la ulti Joder Qué fail, tío, qué fail Pero bueno Putos zonias, tío, puto... ¡Oh! ¡Ay! ¡Chut! A mí me ha caído lo que tendría que haber hecho, ¿verdad? Ah, mira, la ha matado Puta madre ¡Lento! No me jodas que ganamos, tú No me jodas... ¿En serio daba la tiempo a ganar? Menos mal que le he pingueado, porque él iba a farmearlo de top Vale, espérate que a lo mejor no No, no le da tiempo Bueno, sí, 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 sí ¡Y ahí llegó el pleno! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Partidaza! Ha estado de puta madre la partida esta Espero que os haya rentado, chicos La verdad es que a mí me ha encantado Así que nada Ya sabéis, si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Qué os ha parecido Y hasta el siguiente